Por esta temporada exitosa, digo, vas a parar y vas a hacer Buenos Aires, vas a hacer gira, ¿qué querés hacer? Me voy a postular de presidente con Rottenberg. Con Rottenberg. Y le voy a dar presupuesto. Dale un gabinete a Mirta, lo único que te pido es que... A todos los Putin Club. El tipo de Barrancaba. Vengo de Europa a hacer este show. Estuvimos en Irlanda haciéndolo una cosa de loco. Volvemos al Metropolitan porque no íbamos a volver con este espectáculo, pero la verdad que no en el astral. Los gallos nos, los quiero, nos echaron del astral. Sí, nos echaron los gallos. Sí, los gallos. Es el título. Gallo me echó. Sí, sí, sí. Era lo mismo que me echó un gallo. No, me echó un gallo, sí, sí, sí. Todos gallos te echaron. Sí, sí. No sé qué pusieron ahora. No importa, no. Hay lindas obras en el astral. Pero después de 12 años quedamos libres. Nos dejaron libres en el club. Gracias a Dios hubo un teatro que nos cobijó. Sí, te compró el pase a otro teatro. Te compró el teatro Metropolitan. ¿Y alguna peliculita, alguna serie, alguna propuesta que puedas contar? Tengo una serie en Disney que se está por estrenar con la dirección de Carnevale. Que es hermosa. Tengo en Puertas en manos de Marcos Carnevale el gran proyecto de mi vida. ¿Cine? Sí. Si me sale ese proyecto, termina y digo, hasta acá llegué. Si te sale, lo venís a contar en el programa de Carmen. Ah, no, sí. Por favor, te lo pido. O sea, si sale, lo venís a contar a Mañanísima. Tiene mucho que ver con Carmen en el proyecto también. No está Carmen tan alejada del proyecto. Un beso y un beso a todos. A Majo. A todos. A Diego Ramos. Yo trabajé en Patito Feo con Diego Ramos. Sí. Patito Feo. A Canaletti también. ¿Canaletti también? Sí, sí. Con Diego Ramos, pocas veces me reí tanto con alguien trabajando. Diego Ramos. Muy gracioso el hijo de puta. Un gran actor, un gran... Con Grisela, Cecilia, Niel, Vivian el Haber, Patito Feo. Vivian el Haber, sí, sí, sí. Y está Steffi Berardi. ¿Estaba Steffi Berardi? No, no, Patito Feo. Ah, no. Ahí, cerrame la doble. Ahí está Steffi Berardi. Está Steffi, está Steffi. Le mando un beso. Que está a Cámara de Plata porque cumpleaños. Así que para ahí te la cuenta. Cumpleaños, sí. Sí fueron a comer, el otro día estuvieron, me dijeron que los invitaste a comer a ella en grupo de amigos. Estuvimos con Guido Zafora. Pampito. Estuvimos con Pampito. Sí. Y... Y estaba Steffi que estuvimos charlando con Steffi. La verdad que no la conocía una persona que vale mucho la pena. Muy inteligente, divina.